...en vivo desde el estado de Mérida, en su capital Mérida, nuestro compañero Rolando Segura. Hola Rolando. Hola Paraguira, saludos desde la capital del municipio Libertador, en el estado de Mérida. Es importante señalar que durante la mañana de hoy ha reinado cierta calma en esta ciudad, luego de que pequeños grupos infiltrados por elementos de extrema derecha, y según las autoridades también por grupos paramilitares, han intentado generar zozobra en la ciudad. Durante la madrugada estos grupos se activaron para intentar prender fuego, ¿no? De hecho, lo lograron en algunos de los páramos de esta ciudad, algunos bosques que inmediatamente generó la reacción tanto de los vecinos como del cuerpo de bomberos para poder detener este fuego. Se espera que hoy también, en algún momento, se están concentrando también algunos de estos grupos desestabilizadores. Es importante señalar que el rector de la Universidad de los Andes, aquí en Mérida, decretó la suspensión de las actividades administrativas de la universidad durante el jueves y viernes y las actividades ya docentes de manera indefinida. Se espera, se ha dicho también por parte del alcalde de la ciudad que han sido suspendidas las actividades de la Feria del Sol 2014 en la ciudad de Mérida, así como el reinado de la Novia del Sol que estaba previsto para este sábado en esta ciudad. Mientras tanto, las autoridades han asegurado que el saldo de las personas heridas durante los últimos días ya asciende a más de 180 de ellos con objetos contundentes y 20 con heridas de bala, 16 de ellos miembros de la Fuerza Pública que han intentado mantener el orden en la ciudad. También hay otro grupo de personas detenidas. Detenidas en su mayor parte algunos de los protagonistas que han generado esta situación de zozobra de destrucción en la ciudad, pero según han confirmado las autoridades han sido tratados con apego a los derechos humanos y incluso como parte de estos grupos están muchos adolescentes que han sido entregados a sus padres en presencia del Ministerio Público y también en la figura del propio gobernador de la entidad, Alexis Ramírez. Rolando, y mientras establecemos un contacto con nuestros otros corresponsales situados en diferentes puntos del país, cuéntanos un poco más de los dispositivos de seguridad. Recordemos que, tú lo reportabas ya, en la madrugada hubo connotos de incidentes y la amenaza está latente. ¿Cómo se protege la ciudad? ¿Cómo se blinda ante la preeminencia de estos eventos lamentables? Por un lado, el llamado de las autoridades ha sido a la paz, a la calma, pero también a la presencia del pueblo en las calles, defendiendo precisamente la tranquilidad de este estado, de esta ciudad, que se habla que es una de las de más bajo índice de criminalidad del país y por eso salieron a marchar muchas personas el Día de la Juventud en defensa de la paz y la vida en este estado, pero ante los intentos de desestabilización, ante el intento de utilizar a Mérida como el epicentro de este plan desestabilizador que han denunciado las autoridades, el llamado ha sido también a garantizar la tranquilidad ciudadana y por eso durante la última semana se reforzó la presencia de efectivos de seguridad en esta entidad para garantizar precisamente que las actividades puedan continuar con normalidad. Sin embargo, estos focos de violencia han continuado por pequeños grupos que se dispersan en diferentes puntos de la ciudad, la mayor parte de ellos encapuchados con objetos contundentes, comienzan a tirar, a lanzar piedras, a destruir la propiedad y una denuncia que ha comenzado a circular en las redes sociales que en uno de estos espacios donde estuvieron haciendo estas acciones partes de estos grupos violentos se detectó la presencia de dejaron allí abandonados teléfonos satelitales, algo que habría también que investigar porque sería otro de los elementos que forman parte de esa estrategia desestabilizadora que ya se ha aplicado en diferentes países porque es la posibilidad a partir de estos teléfonos satelitales de mantener contacto con el exterior para recibir instrucciones, se ha dicho, por parte de quienes en realidad están organizando, dirigiendo estas acciones. Rolando, agradecemos este contacto directamente desde el Estado de Mérida, desde donde por cierto has hecho trabajos importantes que dan cuenta de lo que ha sucedido, de cómo es también por naturaleza este Estado andino de Venezuela. Te despedimos y vamos con tu nota. Mérida, a más de 500 kilómetros de la capital, Caracas, presume ser de los Estados con más bajo índice de violencia en Venezuela. Para mantener este récord, muchos salieron a defender que reine la paz. Llamado a la paz, pero a la paz construida desde el amor y desde las bases, desde el poder popular. Al llamado respondieron los más diversos sectores. Una nación que desde la sabiduría ancestral de Alexander Pérez ha dado espacio a todos y todas. Aquí estamos 200 años de lucha, hermano, que viene ese conocimiento de los ancestros. Pero no solo los seguidores del chavismo tuvieron espacio. Opositores también salieron a las calles. Autoridades velaron porque cada espacio fuera respetado. Por varios días se repiten ya estas imágenes. Así, pequeños grupos trancan las vías. Ya cuentan más de 20 heridos de bala, 16 de ellos efectivos policiales. Evitar un enfrentamiento de pueblo contra pueblo es lo que hemos hecho durante toda la mañana, evitando que pudiera haber personas lesionadas. Para muchos, la ciudad que alberga a más de 55 mil estudiantes universitarios es epicentro hoy para impulsar la desestabilización en el país. Y nosotros sabemos, porque tenemos información dentro de la Universidad de los Andes, hay focos para desestabilizar. Además, recuerda que hay una agenda de golpes suaves que se está cumpliendo perfectamente muy bien. Y Mérida, no hay que olvidar, que Mérida es el laboratorio del fascismo en Venezuela. Experimento en el que los propios estudiantes involucrados han revelado ya algunas de las claves. Nos acercamos dentro de la ula por el baño, estaban reunidos, ellos le estaban pagando. Ese nos acerca y nosotros pues nos ofrecimos a estar con ellos. ¿Se nos... ¿Se nos... ¿Se nos... ¿Se nos pagaron? Sí. ¿Se nos pagaron? 150 dólares, solo por trancar la avenida. Las acciones han incluido el estallido incluso de morteros de gran calibre. De manera pues que esto no son protestas direccionadas por los estudiantes, no señor. Estos son protestas bien direccionadas por grupos extremistas de extrema derecha y con acciones paramilitares. Así lo denunciamos ante el mundo. Mientras, las autoridades aseguran que continuaran en la defensa de la tranquilidad ciudadana. Y bien traspasamos las fronteras merideñas para irnos al estado de Táchira, al occidente del país. Ahí está nuestra compañera Madeleine García con las actualizaciones. Madeleine, hemos repasado cómo se da este ambiente post-protestas. ¿Cómo está la situación a esta hora en Táchira? Adelante. Hola Abraham, hola también Maragira. Pues de fondo tengo la avenida España, una de las principales de San Cristóbal, la capital del estado Táchira. Y así ha transcurrido el día en una relativa normalidad. Los carros, las personas han salido a sus trabajos, también en los colegios, los niños han ido. Las universidades sí tienen suspendidas las clases por toda esta situación de focos de violencia que se han presentado en las adyacencias de estas casas. Nosotros pasamos por la ULA hace pocos momentos, en una de las principales universidades de acá. Y había personas del servicio público barriendo los escombros, los destrozos, los cauchos, lo que resta de los cauchos quemados. Entonces, esta universidad queda al lado de la subestación eléctrica que en el día de ayer fue asediada y que surte a la mitad de esta ciudad de electricidad y está en completa normalidad. Pero no así, a pocos metros donde nos encontramos en la UNED, que es la Universidad Experimental del Táchira, allí vimos salir a un grupo de encapuchados con ya piedras en las manos. En fin, en el día de ayer, en la noche, la Guardia Nacional ha capturado a alguna de estas personas que estaban en las adyacencias de la universidad con un bomba molotov. Y estas son las instrumentos, por decirlo así, que utilizan ellos en este foco de violencia que en este momento y a esta hora el gobernador del estado Táchira está denunciando estas acciones violentas. Incluso, en el día de ayer nos comentó que había injerencia extranjera por parte de grupos paramilitares que proceden desde Colombia y se infiltran en estos focos de personas que se reúnen y que generan este caos en la población. Pero queremos mostrarles, Abraham, y recordar un poco lo que sucedió en el día de ayer aquí en el estado Táchira cuando se celebraba acá en Venezuela el Día de la Juventud. La oposición marchó el Día de la Juventud cuando hace 200 años jóvenes venezolanos defendieron la patria. El Bicentenario se convirtió en una firme petición, entre otros puntos, la renuncia del presidente Nicolás Maduro. En la misma ciudad, los socialistas defendieron la democracia, la mayoría que decidió continuar con el proyecto del presidente Chávez. Nuestra democracia la queremos, nosotros escogimos, si son tantos, ¿por qué no ganaron en las elecciones? Haya la oposición. ¿Por qué están en la calle? ¿Para qué estamos en la calle? Porque ya estamos cansados de lo que está pasando en el país. No hay arena, no hay arroz. Y aquí los socialistas. La revolución ha hecho mucho por el pueblo. Tenemos estudios, tenemos educación, tenemos salud, queremos paz, que la gente respete y queremos la unidad. Pero esas políticas son desestimadas por los sectores que advertan al gobierno. No han beneficiado, han enseñado al venezolano a ser perezoso, a ser, a no trabajar, a que entre más usted hijos traiga al mundo irresponsablemente, más dinero le va a dar el Estado y eso no saca adelante a ningún país. Finalizando la tarde, grupos violentos, cerca de la ULA, principal universidad del Táchira, trataron de quemar la subestación eléctrica San Cristóbal 1, que distribuyó electricidad a la mitad de la capital táchirense. La Guardia Nacional tomó control de la situación.